Pues amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Tomerio Pérez Camacho. Hoy vamos a utilizar este splitter para conectar dos antenas. Vamos a poner una antena en nuestra azotea, en la azotea de nuestra casa, en la parte alta de nuestro domicilio. Y una antena en el interior, en esta segunda salida. Esta vamos a ponerla a un lado de nuestro televisor. Porque si has notado, hay señales que llegan muy fuertes. Incluso pones la antena simple y sin problema puedes ver. Pero hay otros canales que no se pueden ver porque están más alejados los transmisores de televisión. Así que vamos a poner una antena en nuestra azotea y vamos a poner una antena en el interior de nuestra casa. Pensando que tenemos solamente unos dipolos en función. Así que hoy vamos a utilizar dos antenas para ver en un televisor. Y la señal sea de todos los canales. Así que vamos a hacer esto rápido para comenzar. Bueno, la antena del día de hoy es una antena dipolo. Vamos a hacer una antena dipolo. Perdón, si me desenfocó esto. Vamos a hacer una antena dipolo muy sencilla. Que vas a poder utilizar con materiales reciclados. Y bueno, eso es la lista de materiales. Pon nota, por favor. Es muy sencillo. Y materiales que se iban a ir a la basura. Vamos a comenzar. Hoy vamos a utilizar cuatro latas de conservas. Esos son de ostiones, de sardinas, de atún. Pero deben de ser latas de aluminio. En este caso son esas latas que vamos a utilizar el día de hoy. Las hojas de acero sí sirven, sí funcionan, sí tienen recepción. Pero me agrada más trabajar con productos o con materiales que sean de aluminio. Esas se van a ir a la basura. Hay que lavarlas bien. Y las podemos reutilizar para el día de hoy hacer una antena. Y bueno, vamos a utilizar cuatro latas. Yo tengo dos pequeñas y dos más grandes. Pero es indistinto. Vamos a utilizar estas. Cuatro tornillos con todo y tuerca. Un transformador de impedancia. Hoy utilizaremos un conector tipo T. Y un poco de tubo de PVC o de CPVC. El que tú encuentres. Esta es una medida indistinta. Es únicamente para hacer una base. Lo que tú encuentres. Y bueno, vamos a utilizar un switch. Porque vamos a conectar dos antenas. Yo ya tengo una elaborada que la tengo en la soltera aquí de tu casa. Y la segunda antena que vamos a hacer en este momento. La vamos a poner atrás del televisor. Así que es una antena. Pues vamos a utilizar dos antenas. Utilizamos entonces este splitter o este divisor. Vamos a comenzar entonces amigos. Bueno amigos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es unir las latas. Para en cuestión del tema de no hacer ruido. Porque estos materiales hacen... Hacen ruido y como que cierran el micrófono. No sé qué es lo que ocurre. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer dos perforaciones. Una de cada lado. Para que esas latas las podamos unir. Vamos a hacer dos especies de parabólicas. Uniendo estas latas. Y bueno, las vamos a unir mediante este tornillo. Que va a ir aquí entrelazado de estas dos. Vamos a hacer lo mismo con las dos latas. Y bueno, comenzamos con eso y regresamos. Señores, hemos regresado. Ya tenemos aquí las dos latas con las perforaciones. Y unidas mediante este tornillo al centro. No se mueven, quedan como una sola pieza. Así que quedó muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer una perforación a cada extremo. Vamos a hablar de esta forma. Perdón por el ruido. Pero estas latas así hacen... Vamos entonces a hacer dos perforaciones. Una de cada lado. Y regresamos. Señores, hemos regresado. Ya están aquí las latas. Ya están las perforaciones. Lo siguiente que hay que hacer es poner ya en la base. Yo les mencionaba de hacer esta pequeña pieza. Un codo aquí. Bueno, este tipo T. Con un pequeño tubo. Ponerlos uno en cada extremo. Pero obvio por rápido. Y porque lo voy a poner atrás de mi televisor. Yo voy a utilizar esta pequeña madera. Ya tengo aquí las perforaciones. Voy a poner uno en cada extremo. Y así yo creo que para mí es más fácil. Porque la antena la voy a poner atrás de mi televisor. Si tú esa antena la vas a poner en algún otro sitio. Creo que esto es lo adecuado. Lo perforas. Y está más fácil. Bueno, yo lo voy a poner acá. Entonces lo pongo y regreso rapidísimo. Bien amigos, ya estamos de regreso. Ya aquí está la antena casi terminada. Ya está anclada. Ya tenemos aquí estos tornillos. Está perfectamente asegurado esto. No se mueve. Bueno, yo utilicé esta parte de madera. En lugar de lo de PVC. Y creo que quedó bien. Lo voy a utilizar dentro de casa. Ahora vamos a conectar el transformador de impedancia. Y terminamos. Amigos, ya hemos conectado el transformador de impedancia. Es indistinto al lado que tú elijas. Y de esta forma tenemos una antena muy sencilla. Este es un dipolo. Utilizando unas latas de aluminio. De conservas. Te digo, puedes utilizar cualquiera. Pero a mi gusto debe ser de aluminio. Es mejor conductor. Y bueno, ya hemos terminado esta antena. Ahora vamos a la prueba de señal. Yo voy a probar dos antenas el día de hoy. Utilizando primero un switch. Y después vamos a utilizar un divisor. Que es este splitter. Para conectar dos antenas. Una la voy a poner en la azotea. Aquí de tu casa. Y la segunda es esta antena. Es el mismo caso en los dos. Para que veas la diferencia de una antena a otra. Bueno, vamos a hacer la prueba de señal. Y regresamos. Bien amigos. Pues vamos a la prueba de señal. El día de hoy estamos utilizando esta antena. Que es un dipolo. Utilizando latas. Y en el otro extremo. Bueno, aquí tenemos un switch. Perdón. Tenemos dos antenas conectadas. Una salida. En esta parte tenemos. Bueno, en esta parte. Que sería el B. Tenemos conectada la antena. Que es el dipolo. Que está aquí. Y en este. Que es la entrada A. Bueno, pongámosle ese nombre. Lo tengo dirigido hacia una antena. Que tenemos en la azotea aquí de casa. Vamos a hacer la prueba de señal. Utilizando entonces esto. Ya vamos a hacer. Pues una búsqueda de canales. Encontré un canal que no se vea aquí. Dentro de la oficina. De la casa. Vamos a ver. En este momento pues se ven todos. Si encuentro algún canal que no se vea. Miren. Aquí tenemos un problema. Este canal. Utilizando la antena que tengo aquí dentro. Y tengo problemas obviamente. Porque hay edificios a los lados míos. Así que no llega a mí la señal. Ese es el problema que tienen esas antenas. En este caso vamos a utilizar entonces. La antena que está en la parte externa. Y de esa forma se corrige. Utilizando la antena que está aérea. Es la antena que está afuera de aquí de la casa. Vamos a seguir viendo. Miren. Si hago esto. Creo que es el mismo canal. 10.2. Supongo que va a tener fallas. Ahí está. Miren. Bueno. Este canal también tiene problemas. No se ve. Miren. Ponemos la antena que está en la parte de arriba. Y pues ya se ve. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Es vamos a utilizar nuestro transformador de impedancia. Para conectar las dos antenas. Y que las dos antenas queden en serie. Ya no importa si la antena que está en el interior. O en el exterior. Tiene mejor señal. O peor señal. Obviamente están dirigidas. Hacia diferentes lugares. Vamos a hacer esto. Voy a conectar esto acá. Y la señal se va. Pues vamos a centralizar la señal a una sola antena. Viendo dos antenas. Una antena aérea y una antena interna. Vamos a hacerlo rápido y regreso. Bien amigos. Ya están conectadas. Ya hemos eliminado el switch. Ya está conectado directamente el divisor. O el splitter que tenemos por acá. Recuerden. En esta antena tenemos esta antena que está aquí. Y esta la tenemos en la antena que está en el exterior. En la sota de aquí de la casa. En el techo. Así que pues vamos a ir ahora al rastreo. Bueno, a buscar canales. Y de esa forma tenemos mejor señal. Porque tenemos dos antenas conectadas. No voy a tener problemas en ninguna de las estaciones de televisión que tenemos por aquí cercanas. Al estar orientadas a diferentes lugares. Esa antena la podemos poner también en el exterior. Y obviamente. Y ahí se trabó ese. Este tenemos problemas anteriormente. Bien. Este también estaba con problemas. Ya se ve. Ahí. Pues bueno amigos. Ya se ven todos los canales. Ya tenemos señal nítida. Por estar conectadas dos antenas. Pues es lo que debes hacer amigos. En este caso hicimos esa antena el día de hoy. Es una antena de fabricación con latas. Y pues hoy utilizamos un divisor. Que nos ayuda a centralizar la señal de mejor manera. Esto hace que la señal sea nítida. Al utilizar dos antenas. Esta misma la podemos poner en dos lugares. En nuestra azotea. Si tú sabes dónde está la antena. Orientas una hacia un lado. Y el otro hacia el otro lado. Generalmente las televisoras. Pues son como enemigos públicos. No están en el mismo lugar. Cada quien busca su lugar para hacer la transmisión. Y en ocasiones pues afectan a nosotros. Los televidentes. Porque hay que poner unas antenas. Hacia diferentes lugares. Y es lo que ocurre. Por ejemplo aquí en Ciudad de México. Tenemos este problema. Yo tengo. Pues el canal 34 por ejemplo. Está en otro lugar. El canal 11. El canal 2. La Televisa. Y TV Azteca. Están en diferentes lugares. Y hay que enfocar las antenas. Hacia diferentes puntos. Utilizar una antena multidireccional. Pero en este caso vamos a utilizar esas antenas simples. Que estamos haciendo nosotros. Y funcionan bien. Utilizando dos antenas. A diferentes lugares. Pues yo me retiro amigos. Ese fue el video de hoy. Realiza esas antenas. Están bien fácil. Y tiene muy buenas prestaciones. Agarra muy bien. Es como una pequeña parabólica. Y te va a gustar mucho mucho. El funcionamiento. Es muy económica. Y bueno. Reutilizas productos que si van a ir a la basura. Yo me retiro. Cuídate mucho. Mi nombre es Héctor Camacho. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Muchas gracias. Un saludo a todos.